mi gente qué tal estáis pues aquí vamos a mostrar todas las cositas nuevas que he puesto para ayudaros a comprar oa daros ideas si os gusta pues ya sabéis ir a las tiendas pero nada centramos en mi cuarto y aquí bueno ya habéis visto vídeos anteriores no que es como un vestidor aquí puse un puff morado del confort arma esto es el armario y aquí he puesto una novedad he puesto un espejito como podéis ver me ha costado súper barato 9 con 90 en el ikea y va genial porque ves tiene tú tienes tu espejito tu dormí tu armario y tu puff entonces lo haces todo como vestido y ha quedado súper bonito luego aquí las novedades nuevas que he puesto en el dormitorio ha sido que ya he puesto las cortinas por fin en toda la casa las he puesto como la pared es morada las he puesto moradas me acerco para que la veáis y con el visillo así blanquito como el resto de la pared luego me he comprado este reloj en el ikea tiene aquí luz la verdad que está genial por la noche se ve súper bien las lamparitas también son de ikea 3,90 y el reloj 7,90 y me he comprado este cuadro que me faltaba por poner en el dormitorio me encanta un cuadro budista me encanta porque el hombre te hace así con la mano si lo podéis ver como diciendo y no dormir en paz me encanta ofreciéndote la flor como la abundancia no sé súper bonito me encanta me encanta me encanta no sé como que cuando me meto en la cama y veo al buda como que me dice duerme en paz descansa y fuera todo lo malo luego me he comprado esta lamparita en el ikea muy barata 19,90 20 euritos tiene su piel para encender a ver si lo enciendo aquí hay la luz alumbra bastante bueno bastante tengo así y está súper bien yo aquí ya lo visteis en otro vídeo que pues esto para la cómoda todo es de confort ama también muy baratito todo no me llevo ni a 20 euros y estos cuadros pues son del backhouse estos tres de aquí y estos tres bueno pues esas son las novedades que he puesto en mi dormitorio de todas las cortinas estas son las cortinas de mi chico como dije que ya tenía todas las cortinas en la casa la verdad que le ha quedado chulísimo porque en una parte son cosas el coche y en otra parte son motos ya como visteis también ya le pusimos todos los cuadros este es de nueva york y este pues de notting hill y de chicago y este es el cuarto de mi chico su estudio con este sofá cama del carrefour por 90 euros ahora pasamos al dormitorio de las uñas bueno dormitorio cuarto mío de las uñas aquí también ya puse las cortinas que ya habéis visto pero bueno para que veáis mi canal de nuevo pues estas son las cortinas que puse en mi cuarto aquí la novedad nueva que he puesto es que vi este macetero en el Ikea por un euro y dije hostia que bonito quedaría para poner las limas que no tengo nada que ahora estoy buscando otro para poner los cruceres pero este me encanta y dije pues para la lima es por un eurito y este pues es mi cuarto de las uñas eh con los cuadros del conforama que me costaron 15 y 20 euros y este otro del lado yo me costó 20 euros vale pues esto es lo que he puesto en el cuarto aquí sé que he puesto una novedad nueva en el pasillo yo tenía un florero así de amarillo un poco feo entonces he querido poner este haciendo la luz para que se haga mejor el pie de cristal es del Ikea me costó 20 euros y las flores son del conforama me costaron 10 euros son muy bonitas luego abajo con pie pedritas para que no se mantuviese son piedras negras no se aprecian mucho me costaron 250 cada botecito compré tres y así pues la flor se mantiene está muy bonito ahora yendo para el comedor no se aprecia mucho porque ahora en este momento no da la luz del sol pero son grises oscuras voy a acercar para que la veáis son grises oscuras con el bisillo en blanco y gris haciendo aguas en gris la verdad que ha quedado muy bonito y las lámparas como muestre también del Ikea 30 euros con los cuadros así me ha quedado la otra cortina de lejos para que lo veáis el centro también es del Ikea el camino de mesa del Zara y el cuadrito este también pues es del Ikea que vale 3,90 y puse esta maceta artificial con el pie el pie costaba 15 euros la maceta 35 euros pues por cualquiera debo hacer una maceta súper bonita y luego afuera he puesto una alfombra muy bonita lo nuevo que he puesto bueno estas son las cortinas de la cocina para las que no la habéis visto las cortinas de la cocina y aquí he puesto pues tres plantitas las plantitas del Ikea 2,95 cada plantita y queda muy bonito pues aquí en la en la cocina en la pollata de la cocina bueno pues espero que os haya gustado todas mis cositas nuevas de decoración y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao